Escuelas y Clubes Deportivos 2017, aprende y diviértete con tu deporte favorito. Natación, fútbol, tenis de campo, patinaje, defensa personal, voleibol y las nuevas modalidades. Entrenamiento funcional para adultos, natación para bebés e instructor móvil e instituciones educativas o empresas. Obtén más información en el Departamento de Recreación y Deportes de Confedalco Tolima, 266-1498. Recreación y Deportes de Confedalco Tolima, 266-1498.